Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les traigo una información bastante relevante y es acerca de un banco microfinanciero que será 100% digital llamado N58, que será un banco que lo podremos manejar todo mediante la web, nuestro dispositivo móvil y todos los canales digitales y estará enfocado en los emprendimientos, ya que va a otorgar créditos de forma digital, en este caso, que nos va a ahorrar tener que ir a una agencia, tener que hacer un papeleo extenso, entre otras cosas. Según www.efectococuyo.com, en este artículo dice lo que se sabe del N58 Banco Digital autorizado por Sudebam, dice que todas las operaciones se realizarán en la web, la aplicación móvil y los mensajes de texto de los celulares. Esto incluye, en especial, importante, a los créditos otorgados a sus clientes. En este caso, la premisa es la redefinición de la forma de otorgar créditos con agilidad y mediante canales digitales que garanticen el acceso al capital que necesitan los clientes para crecer, crear empleo y potenciar la economía. Así lo mencionó la superintendencia de las instituciones del sector bancario Sudebam en la aprobación del banco en la Gaceta Oficial número 42.693 del pasado 16 de agosto de 2023. Algo interesante que aquí arrojan en este artículo dice, como N58 es una entidad bancaria que no contará con oficinas comerciales físicas para atender a sus clientes, se espera que la otorgación de sus créditos se realice con un análisis financiero y crediticio por completo, hecho en digital. ¡Wow! Vamos a ver de qué se va a tratar esto cuando el banco esté 100% activo. En este caso dice que su funcionamiento vendría a ser muy similar a lo que ocurre hoy en Venezuela con la aplicación Cachea, que permite pagar distintos productos a través de tres cuotas diferentes a quienes se registren con cédulas de identidad y un teléfono celular activo. En este caso, les comento que tengo un video sobre Cachea, se los dejaré en la descripción, el enlace para que puedan ver de qué se trata esta aplicación si aún no la conocen. Entonces dice que aquí la principal diferencia es que N58 pudiera otorgar montos mayores en los créditos por tratarse de una entidad financiera con un capital de más de 890 mil dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela. Además, este banco digital, al estar autorizado por su DEBAN, sí puede entregar líneas crediticias formales. Dice emprendedores entre los beneficiados. Los tipos de créditos que otorgará el nuevo banco digital N58 todavía no están claros, aunque ya se conoció que los emprendedores venezolanos serán de los primeros beneficiados con esta entidad financiera. Esto está excelente, o sea que atentos todos estos emprendedores, todas aquellas personas que quieran montar un negocio o que ya tengan un negocio y quieran expandirse, quieran mejorar. Estén atentos a las redes sociales y a este nuevo banco que va a abrir próximamente. También podremos ver esta noticia en www.bancaynegocios.com en fecha 23 de agosto del año 2023. Dice N58, su DEBAN autoriza funcionamiento del nuevo banco microfinanciero digital. Entonces colocan que el modelo del N58, banco digital, según la resolución del SUDEBAN, es ofrecer servicios y otorgar créditos con base en plataforma 100% digital. Y aparece toda esta información que podemos leer detenidamente. De igual forma, les dejaré el enlace de estos portales web para que puedan ingresar y así conocer un poco más sobre este nuevo banco. Bueno, aquí dice, por ejemplo, la SUDEBAN dio 90 días de plazo a partir de la notificación de esta resolución para que esta nueva entidad, denominada N58, banco digital, comience a operar. Es decir, ya estamos muy cerca de que esta entidad abra sus canales electrónicos a todo público. Entonces, dice, N58 operará básicamente en la web y con diversos servicios móviles disponibles orientados al consumidor mediante soluciones personalizadas basadas en el conocimiento del usuario, su interfaz, procesos en tiempo real y apertura a las redes sociales e internet. Dice que asimismo, el modelo incluye una gestión de riesgos adaptadas a las mejores prácticas nacionales e internacionales. Dice que cuando esta entidad comience a funcionar, será el cuarto banco del segmento microfinanciero, donde actualmente compiten Bancrecer, BanGente y MiBanco. Bueno, más información se lo dejaré en la descripción de este video para que puedan ingresar en el portal de Banca y Negocios y ver este artículo. Y también en el portal de Efecto Cocuyo para que también puedan leer el artículo. Y si desean indagar mucho más, pueden ingresar en Google y colocar N58. Y en el buscador, en la sección de noticias, les mostrará bastante información, videos, entre otros. Bueno amigos, yo estoy atento a todas las novedades de este nuevo banco y al tener ya las puertas abiertas del mismo, voy a realizar videotutoriales sobre todas las características y todas las cosas que nos va a traer todo este nuevo banco microfinanciero digital. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda, los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.